Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alberto Enríquez, soy el responsable técnico y comercial de Vicus en México. Vicus es el fabricante de sierracintas más grande del mundo y tecnológicamente el más avanzado. Y tenemos presencia en México prácticamente desde hace 20 años a través de nuestras redistribuidores. Y estamos aquí en el stand buscando ahí tener contacto más cerca con algunos pequeños redistribuidores regionales que tengan ahí una influencia en la industria local y con usuarios finales. Nosotros tenemos sierracintas tanto bimetálicas como de carburo de tungsteno para cortar metal y para exigencias muy altas. Ya tenemos una presencia importante en México, tenemos algunas cuentas importantes y bueno, la idea es no solo vender el producto. Al final del día, la sierracinta es un producto tecnológico que requiere de una aplicación particular. Entonces, una sierracinta por sí sola no va a servir para nada. Si en primer lugar no va acompañada de una soldadura que sea confiable, que sea bastante efectiva. Y después que también tenga el soporte de la aplicación en cuanto al estado de la máquina y los parámetros generales de la operación para que al final del día podamos nosotros cumplir nuestra promesa con el cliente de poderle ofrecer un producto de la más alta tecnología con el mayor resultado de desempeño. Estamos aquí tratando de aprovechar estas, como podemos decirles, como reaperturas, ¿verdad? A medias de esto. Entonces, tantito tener contacto aquí con la industria de alguna manera, ver cómo estaba la calle porque después de estos dos años, pues sí es como medio difícil. Entonces, decidimos participar en esta expo para, un poquito para decirle a la industria, oigan, aquí seguimos, aquí estamos, voltearnos a ver y ver un poquito cómo la gente comienza a salir de sus escondites y comienza a tratar de reactivarse, ¿no? Entonces, estamos aquí. ¿Qué es lo que se llama?